Soy la rumba que voy Soy la rumba que voy Repita el recuerdo del viejo solar Donde escucho la voz del rumbero de ayer Y el réplique del viejo tambor Si al calor del aguardiente Miguel de caliente Se puso a corear Mamá quiere mamá Mamá quiere mamá Mamá quiere Yo soy la rumba del mundo elegante Y a mi cuerpo no me quiere Mamá quiere mamá Mamá quiere Yo vente pa' el barrio y avise rumba Que voy a coche Tambor, tambor Mamá quiere mamá Mamá quiere Mamá quiere mamá Mamá quiere La rumba fue una que nació y nunca llegó La rumba La rumba llegó Mamá quiere Ayala Ayala ¡Vamos! 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 ¡Campanero! ¡Campana! Yo soy la rumba, venga y vuelve aquí un paquete ¡Rumba, rumba, 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 llegó! ¡Mamá quiere, mamá! Allá en New Jersey un parón fue licando ¡Mamá quiere, mamá! Viendo una voz que me dice ¡Mamá quiere, mamá! Que eres bueno, bollica dice ¡Mamá quiere, mamá! ¡Mamá quiere, mamá! ¡Mamá quiere, mamá! ¡Oh! ¡Mamá quiere, mamá! ¡Mamá quiere, mamá! ¡Rito! Mamá buena, ya llegué, mamá quiere mamá, ya llegué a Cuba, la buena noche tuve, mamá quiere mamá, otra vez. Gracias.